Buenos días, muchas gracias por venir, especialmente a la gente que os toca estar de pie, lo agradezco mi nombre es Jordi Pascual, soy director de e-commerce en Banco Sabadell, cuando hablamos de e-commerce en un banco tocamos muchas teclas, pero la que realmente tenemos más función es en los pagos por internet somos aquellos que están en el momento que alguien quiere pagar y necesita un sistema de que un comercio quiere cobrar por internet, necesita un sistema que los usuarios le vayan pagando principalmente ese es nuestro principal aporte que hacemos al sector del e-commerce la presentación que haré será, va de 80%, explicaré en genérico los sistemas de pago por internet muy en genérico y después si me dejáis 5 minutillos explicaríamos un poco las cosas que hacemos en Banco Sabadell para todo este sector Banco Sabadell es un banco que tiene cierta repercusión, repercusión al nivel de empresas especialmente porque cuando detecta una necesidad de los clientes, crea unidades especializadas en esa necesidad lo hizo en el tema de exportar, en el tema de franquiciados, en temas de confirming y también lo está haciendo en el tema de e-commerce, hace un año y medio decidí apostar muy fuertemente por el tema de e-commerce, creó una unidad, de la cual soy responsable, de gente especializada en e-commerce en mi caso llevo ya 22, 23 años en temas de pagos por internet y no tengo ni idea, sí que sé lo que es una hipoteca porque la pago, pero no ni hipotecas, ni seguros, ni finanzas, ni nada en cambio del mundo de pagos por internet, me he ido dando tortas por estos mundos y lo conozco relativamente bien ¿Es importante el tema de los pagos por internet? cuando un emprendedor o cuando alguien quiere crear una tienda por internet lo último que piensa son el tema de los pagos sobre todo una buena estrategia, la logística, marketing online, SEM, SEO, súper importante, tráfico, tal, tal, tal y el tema de pagos, bueno, voy a mi entidad financiera y que me dé un TPU virtual, lo coloco ahí y ya está al priori es así, lo que pasa es que a la que se va haciendo facturación se va dando cuenta que esa cosilla, que ese hermano pequeñito que estaba ahí, que eran los temas de pagos realmente cada vez va teniendo más importancia, ¿por qué? porque puedes tener mucho tráfico, pero si después no hay conversión en los pagos se te va a la porra todo el margen si después vienen devoluciones por fraude ya puedes hacer muchas ventas que todo el margen se te va para allí y al final, el CEO de una empresa lo que hace al final del día, no mira cuánta gente me ha visitado ni mira cuánta gente, ni cuánto he vendido sino que va a la cuenta y dice oye, ¿cuánto dinero he cobrado? ¿cuál es mi beneficio? con lo cual la parte de pagos tiene, no tanto como otros pilares pero sí que tiene cierta importancia voy a poner aquí una comparativa de lo que conocemos todos que es cuando vamos a un supermercado, a una tienda, a una zapatería a comprar físicamente y la equivalencia que tiene todo esto en el mundo de internet ¿vale? porque a priori parece que sean las ventajas y desventajas sean las mismas, pero no es así hay cosas, particularidades que te encuentro en el mundo de internet primero, en internet, cuando voy a perdón, cuando voy a una tienda presencial el cliente es conocido ya veo la pinta que tiene y ya veo si me puedo fiar o no ¿vale? y veo si por ejemplo es un señor y me viene con una tarjeta a nombre de Josefa pues ostras pues aquí a lo mejor puede haber fraude en internet no el cliente es desconocido con lo cual el tema del fraude es un valor a tener en cuenta habitualmente en el negocio presencial quien te viene son cliente nacional o algún turista que pasa por ahí por el comercio en internet es una ventana abierta a todo el mundo con lo cual te puede comprar tanto una persona de aquí de hospitalet o te puede comprar una persona de Shanghái con lo cual tienes que adaptar tus sistemas de pago también a esta necesidad habitualmente en el mundo presencial los pagos se hacen con tarjeta o en efectivo con cash en internet se sigue haciendo con tarjeta cash no excepto algunas soluciones tipo boleto o tal en Brasil que al final acabas pagando con dinero con dinero metálico pero hay otros sistemas de pago que hay que tener en cuenta pagos con transferencia pagos con tarjeta un paypal pagos alternativos todos alternativos a las tarjetas soluciones que hay que tener en cuenta habitualmente en un sistema presencial la gente viene coge compra y te paga al momento pago directo o como mucho se hace una preautorización si es un hotel un alquiler de coches que me hace una retención en el pago y al cabo de una semana cuando entrego el coche de alquiler es cuando se acaba confirmando ese pago en internet existen estos sistemas pago directo preautorización pero estamos hablando también de micropagos suscripciones pagos express toda una serie de necesidades que hay que tener en cuenta horario comercial una tienda a las 8 de la noche se coge se cierra y ya está ya no te preocupas en internet 24 horas la gente te está comprando con lo cual tienes que tener mecanismos muy muy online para que tanto las ventas como también la gestión de los pagos ¿vale? esté optimizado por la noche cuando estás durmiendo a lo mejor tienes un tío desde Sudáfrica que te está comprando con 50 tarjetas que tiene encima de la mesa intentándote hacer fraude con lo cual tienes que tenerlo todo muy ajustado las reclamaciones en negocio cara a cara cuando un cliente ostras esto me lo has cargado no sé lo que es viene allí y se te queja y negocias con él y llegas a un acuerdo cuando es por internet como es un señor que está muy lejos y a lo mejor ni conoces lo que hace es que se va a su banco te devuelve la operación y te encuentras que un producto que tú has entregado te encuentras con una devolución ¿por qué? porque no has gestionado bien el tema de atención al cliente y ese usuario ha ido a lo fácil voy a mi banco lo devuelvo el abandono de los pagos en un supermercado no se me ocurriría ir allí con la caja con el carrito llenar todo de cosas voy a la hora de hacer cola y cuando estoy a punto de que me toque pagar dejo el carrito me voy corriendo y me voy al supermercado de al lado en internet sí y pasa mucho hay usabilidad hay ratios de conversión en mil cosas pero también en medios de pago es muy importante que a la hora de pagar el cliente si ve algo que no le gusta no se siente cómodo si el sistema de pago que se le ofrece no es el habitual suyo o cualquier cosa coge y se va a la competencia y puede haber una caída fuerte de temas en los pagos en presencial hay un alto porcentaje de tarjetas que están aprobados ¿vale? excepto final de mes que la gente todos vamos más pelados de dinero y las tarjetas van a tope y a lo mejor no tienes dinero pero en internet hay toda una serie de condicionantes ¿vale? que pueden influir a que el porcentaje de operaciones vaya cayendo temas por ejemplo compra segura que se pide autenticación si el cliente no se autentica la operación cae toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta y en presencial habitualmente quien coloca un TPV para hacer el pago es un banco que viene allí te lo coloca te lo enchufa y ya está en internet existen los bancos entidades financieras existen terceras empresas tipo Paypal con sistemas de pago diferentes o también existe lo que llamamos IPSP unos intermediarios que se han especializado en ofrecer soluciones de pago a los comercios aquí en España no es tan habitual existen pero no es tan habitual pero en el resto del mundo habitualmente un comercio no va a su banco a pedirle un TPV virtual da un intermediario de estos Estados Unidos y tal se utiliza mucho esta función ¿cuántos sistemas de pago hay en el mundo? muchos se pueden agrupar en estos seis entornos el de tarjetas ya sea de crédito de débito de prepago es el que más conocemos transferencias bancarias pueden ser online o offline offline es la que es muy cutre yo pongo el número de cuenta y el cliente coge ese número de cuenta se va a su banca online envía una transferencia que yo como comercio recibo al cabo de cuatro cinco o seis horas entonces cuando entrego el producto pero hay sistemas basados en transferencia online en el momento que pongo el momento que voy a hacer la compra me aparece un pop-up de mi entidad financiera o de esta solución y en ese momento es cuando genero una transferencia y en algunos países sobre todo en el centro de Europa y el norte de Europa con LV GiroPay Sofort Trasli que están por aquí son soluciones que tienen cierto impacto direct debit domicilaciones parece mentira pero todavía hay países donde la gente paga en internet con domicilaciones y se utiliza mucho no es el caso de España porque aquí una domicilación recibo el del colegio lo pagas con domicilación pero internet no pero hay países en los cuales tiene cierta incidencia wallets soluciones en las cuales se almacena el dinero o se almacenan las tarjetas en los dispositivos que vas utilizando después y después soluciones en operadores de telefonía me descargo un politono y pago contra la SIM de mi teléfono para micropagos se sigue utilizando a pesar de las castañas que van metiendo en comisiones y tal pero sobre todo en micropagos es una solución que tiene bastante impacto bajo estos sistemas dices ostras ¿cuántas soluciones de pago hay en el mundo? pues muchas todo lo que es sur de Europa España Italia Francia Portugal Inglaterra también básicamente tarjeta Paypal pago contra reembolso pero básicamente con tarjeta suficiente centro de Europa hay soluciones como Idil Giropay LV que tienen software que tienen ciertas cuotas de mercado 20, 30, 40% incluso que hay que tener en cuenta Estados Unidos no es muy de tarjetas con Visa Master American Express y Diners quizá puedes llegar a la totalidad del mercado americano pero Sudamérica y Asia un desastre ahí hay muchas soluciones de pago locales que tienen mucho impacto que la gente utiliza mucho y es más con tarjeta como hay países donde tienen limitaciones para sacar dinero fuera del país ya sea un Brasil ya sea Argentina lo que hacen los bancos de allí es que las tarjetas cuando van a operar a un comercio que no es del brasileño por ejemplo la operación te la deniegan porque ellos entienden que es una salida de dinero para afuera con lo cual se complica mucho el tema de vender sobre todo Sudamérica y Asia que se complique no quiere decir que sea imposible se hace lo que pasa que hay que hacerlo de manera diferente a como venderíais aquí en España sería básicamente poner tarjeta y quizá Paypal para una cuota del 10-12% que tiene en España pago con tarjetas es si vais inicialmente todo lo que os comentaba al sur de Europa y tal es el pago principal casi único si queréis podéis ir y toda la gente os puede llegar a pagar con tarjetas me centro un poco en este porque es el que más se puede llegar a utilizar cuáles son los partícipes en el proceso de pago de una tarjeta obviamente el comprador que va a comercio y después tiene que haber detrás un banco que llamamos banco adquirente que es el que procesa ese pago con Visa con Mastercard hay unas figuras que son los IPSP MSP Internet Payment Service Provider MSP Gatw tienen mil nombres pero al final son empresas que están en medio del comercio y el banco que dan valor añadido porque tienen soluciones antifraude soluciones de conciliación de reporting mil historias que son a veces más complejas incluso que las que damos las entidades financieras entonces bueno aquí en España hay unos cuantos internacionalmente hay otros y es una figura que cada vez va teniendo más peso ¿qué es importante con el pago con tarjetas? sobre todo tener un buen reporting información del banco no sirve aquello de yo para cuadrar las operaciones es que me voy a la cuenta no sé qué esto es mundo online tienes que recibir un fichero cuadrarlo y chequearlo directamente si hacéis 10 operaciones al día tampoco vale la pena montar un protocolo en FTP que se me integre en el SAP y todo esto pero comercios que tienen cierta facturación todo tiene que ir online con lo cual el reporting la información que se obtenga del banco o del intermediario del IPSP tiene que ser información muy importante vía online en el momento de hacer la operación o sea que yo pueda ir a un módulo donde pueda ver cada operación que se lo ha pasado o vía offline sobre todo la información contable para cuadrar al día siguiente operaciones hechas hoy a la noche recibo un fichero que automáticamente macheo con las operaciones hechas y ya tengo la contabilización hecha con el abono que se me hace en la cuenta si sois un comercio que tienes altos niveles de operaciones fraudulentas porque vendéis un producto goloso de fraude como puede ser electrónica ticketing agencias de viaje y tal es importante tener la información de los retrocesos de los charbacks o sea de las quejas de los clientes al mismo momento que lo tiene vuestra entidad financiera o vuestro intermediario ¿por qué? porque a lo mejor esa operación la podéis parar porque a lo mejor no podéis entregar el producto porque podéis evitar que ese usuario haga más compras con otras tarjetas entonces es importante tener información tanto de los charbacks recibidos como de las operaciones de fraude y también de las que llamamos peticiones de información gente que recibe en su extracto de tarjeta recibe una operación de un señor que se llama Privalia dice ostras Privalia 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 no me suena yo quizá he comprado no sé va al banco y dice me pido más información si no recibo la información en un periodo de plazo que está establecido al final lo que hace este señor es devolver la operación como un charback y ya tenemos el problema porque hay un dinero que el comercio recibe para atrás importante toda esta información que tienen las entidades financieras al día siguiente la tiene que tener todos los comercios y así podemos optimizar todos los procesos esta borrachera de aquí es lo que llamamos el proceso de disputa Visa Mastercard JCB Diners son empresas muy reguladas que tienen toda la relación entre una tarjeta su usuario y el comercio muy definida y tienen muy definidos los casos en que un usuario puede reclamar una operación porque no he recibido el producto porque yo no lo he hecho porque me lo han cobrado dos veces todo está muy regulado y hay todo este proceso de petición de fotocopia lo que llamamos un primer charback un segundo con unos plazos y tal importante la entidad financiera o el intermediario con quien trabajéis que se sepa mover bien en esto porque así podréis ganar muchas operaciones cuando los clientes se os quejen y que tengáis en todo momento información de en qué estadio está una operación que habéis hecho y que el titular de la tarjeta está disputando si vais a vender al extranjero igual que vuestras webs las adaptáis al usuario final también el sistema de pago se tiene que adaptar tiene que poder procesar en múltiples lenguajes y tiene que poder sobre todo utilizar diferentes monedas un inglés si ve su página web un producto en euros a no ser que sea algo muy exclusivo pues le frena la venta y se irá con otra con otra con otra web que tenga en su propia moneda un japonés tiene que estar la web en japonés y la moneda en yenes si no, no compran es un mercado muy muy puñetero en esto que es importante que los pagos se hagan en la misma moneda que el comprador si este producto aquí son un euro pero si te compra un inglés el cargo que esa operación son 3 libras esterlinas que reciba exactamente un cargo de 3 libras esterlinas en vuestra en la cuenta en su propia cuenta se ha comprado 3 libras y después del cargo son 3,01 porque hay cambio de divisa y tal esa operación nos la devuelve importante multimoneda hay una opción que se llama DFC que es decir ostras vale multimoneda es muy importante pero lo que no voy a hacer yo cada día sentarme allí poner un proceso de que tengo mi página web en libras o sea vendo un lápiz ese precio en libras cuando me entre uno un japonés lo tengo en yenes cuando me entre un sudafricano lo pongo en rams cuando tengo un brasileño ostras cada día no puedo estar cambiando precios hay una opción que lo complementa que es el DFC yo tengo mi web en las monedas principales euro dólar libras esterlinas y yen pero si me viene alguien fuera de estas monedas yo le muestro mi producto en euros y cuando clica allí y va a hacer el pago nosotros que sabemos que esa tarjeta es polaca por ejemplo aparece ahí un pop up y le dice mira estos son 3 euros o 5 slotis polacos ¿con qué me quieres pagar? si el señor escoge 5 slotis polacos el cargo lo recibe de 5 slotis polacos y la operación es muy clara si escoge 3 euros recibirá un cargo de depende del cambio de moneda 5, no sé cuántos slotis 4, algo es una opción que complementa y no os obliga a tener vuestros productos permanentemente actualizados o tener todos los productos en todas las divisas de vuestras webs lo que os comentaba los pagos locales que hay muchos y según que países vayáis es importante tenerlos y el tema de licencia crossborder si hay aquí alguna multinacional que tiene más de una tiene una empresa aquí y en otro país lo habitual según las normas de los sistemas de tarjetas es que cuando yo voy a vender a Francia la empresa mía francesa perdón yo desde aquí puedo vender a Francia pero si tengo una filial en Francia con una sociedad allí constituida según los sistemas de tarjetas es obligatorio trabajar con un banco francés y si lo tengo en Inglaterra con un banco inglés hay una opción que se llama licencia crossborder que permite a muy pocos bancos nos permite trabajar con diferentes o sea yo puedo ir a trabajar con una empresa francesa y comportarme como un banco francés de esta manera una multinacional que tiene diferentes sedes por Europa solo con una entidad financiera puede trabajar con una sola plataforma y no le obliga a ir cogiendo un banco en cada sitio donde está ostras ya me está echando PCI si a alguien se le ocurre capturar números de tarjeta hay que seguir unos requisitos de Visa y Mastercard que se llama PCI que es una normativa muy estricta para asegurarse que esos números de tarjeta están bien custodiados y si alguien lo hace mal y no sigue PCI y se guarda números de tarjeta o el CVV los tres dígitos de detrás y lo pillan o hay una fuga de información puede venir una multa muy fuerte con lo cual es un punto a tener en cuenta es muy habitual en los comercios que digan ostras yo por usabilidad lo que quiero es que acceder permitir a mis clientes recurrentes que me introduzcan la tarjeta una sola vez y después no tener que ir haciendo más pagos o sea no tener que ir pidiéndole la tarjeta cada vez que venga a hacer un pago solución tipo iTunes la Play Store o si alguien tiene bueno está muy bien si os quedáis el número de tarjeta vosotros lo que esto implica es que tenéis que seguir el protocolo PCDI pasar a auditorías y tal hay una opción que es tiene muchos nombres tokenización pago express pago de recurrencia es una manera en que la primera vez que se hace una operación se hace una página de la entidad financiera o del intermediario nos la quedamos nosotros la tarjeta y entonces enviamos al comercio un número alternativo un dos tres a partir de ese momento cada vez que se quiere hacer un nuevo pago se dice de la operación un dos tres o de la tarjeta un dos tres hace un pago de diez de la un dos tres un pago de cincuenta esto lo que hace es que de cara al usuario no ve no tiene que introducir cada vez la tarjeta de cara al comercio puedes ofrecer un sistema que solo clicando pago 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 ya se puede hacer y en cambio quien tiene todo el tema de seguridad y requisitos es la entidad financiera como que estamos en el sur de Europa y Spain is different aquí el fraude a verlo haylo y somos uno de los sitios donde hay bastante en otros países en Japón no hay fraude aquí la gente aunque le cojan su tarjeta para hacer operaciones fraudulentas después no va a su banco porque le da vergüenza y no va a su banco y no lo denuncia rompe la tarjeta la bloquea pero hay muy pocas devoluciones por ejemplo pero aquí no aquí según que sectores el tema del fraude es importante y hay que tenerlo en cuenta porque bueno hay gente que su trabajo es venir y sentarse al ordenador y venga voy a comprar y revender mañana en el mercadillo o donde sea el fraude se puede gestionar lo puede gestionar o el propio comercio o el banco ¿vale? o si no es suficiente esto hay esas empresas que os comentaba antes que tienen soluciones muy especializadas de gestión del fraude ¿es importante gestionarlo? sí ¿por qué? porque hay un tema de repercusión reputacional para el comercio hay un tema de una pérdida recibo dinero que tiro para atrás pero hay comercios que dicen ostras a mí me da igual yo es un producto online que una vez haya vendido 100 a partir de ahí ya lo tengo amortizado me da igual que me compren con fraude o no que vaya entrando bueno Visa y Mastercard no quieren que hayan entornos en los cuales la gente le pueda coger su tarjeta le pueda utilizarlo fraudulentamente y emiten penalizaciones si hay un comercio que tiene niveles altos de fraude o permite niveles altos de fraude con lo cual ahí hay que tenerlo muy en cuenta el fraude se controla en tres entornos en online justo en el momento de hacer la operación ahí se ponen muchas reglas online para controlarlo justo después operaciones raras ¿vale? en los 5 o 10 minutos o las 2 horas antes de entregar el producto se puede hacer una gestión para llamar al cliente y confirmar esa operación o en offline a partir de la información que recibís de las entidades financieras en online aquí hay tengo otras ponencias hechas solo de fraude y solo en este punto me puedo tirar como dos horas porque hay muchas reglas muchas cosas resumiendo listas blancas aquellos clientes que os han comprado varias veces y no hay fraude y no hay ninguna devolución es un cliente bueno oye cada vez que entre en vuestra web a saco que vaya comprando sin ningún problema hay que ponerlo en lista blanca clientes conocidos tenéis un B2B ¿vale? que certificáis los usuarios porque se registran habéis hecho un análisis de la empresa lista blanca este ningún problema a la hora de pagar listas negras aquellos que os hayan hecho la pirula una vez que hayan hecho una devolución ha hecho fraude que vuestro banco os haya dicho que esa operación no es buena lista negra para que ese usuario esa IP ese número de tarjeta todo lo que vaya asociado con eso no vuelva a hacer otra operación utilizando algunos de esos parámetros velocity checks si vendéis zapatos por internet una persona os puede comprar un zapato al día dos pero que nos compra más de tres veces al día es raro ¿vale? eso es un parámetro que hay que tener en cuenta gente que dices ostras me están veniendo muchas operaciones con tarjetas muy parecidas hay que controlar la velocidad mirar los parámetros y las veces que esos parámetros están entrando en vuestra web por ejemplo una tarjeta que hace una operación de 300 euros se la denego la misma tarjeta otra de 180 se la denegamos la misma una de 120 ostras esta entra esto es un tío que ha cogido la tarjeta de otro y va probando haciendo compras y bajando le importa hasta que le cuele estos parámetros de velocidad que hay 50.000 hay que implementarlos o vosotros o los comercios reglas cruce de parámetros una tarjeta española perdón una tarjeta china que opera desde una IP de Holanda y el señor se llama José Vélez José Vélez en China con una tarjeta holandesa ostras aquí algo me cuadra este cruce de parámetros son los que hay que implementar para que en online esas operaciones o se rechazan o quedan en un estadio para hacer alguna acción con ellos hay muchas reglas a tener en cuenta pero bueno todo el tema de geolocalización de cruces de importes todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer esas reglas de velocity de reglas antifraude y obviamente cuando se envía la operación al banco el banco pues la tarjeta está retenida la deniega si el CVV2 los tres dígitos de detrás no funcionan también la deniega compra segura la famosa compra segura es una herramienta más según que casos vale la pena enviarla por acción para aquí o si no queréis tener ningún problema todas con compra segura que el cliente autentique es una opción y OBS son sistemas que aquí en España no funcionan justo después aquellas operaciones que sean dudosas vale hay las que yo acepto las que yo deniego y aquellas dudosas aquellas que sean dudosas tenéis cuatro o cinco horas antes de entregar el producto para que alguien de vuestro equipo coja llame al cliente analice la operación mire en Facebook haga lo que sea y vea si esa persona realmente puede ser el que ha hecho la operación y antes de entregar el producto esas operaciones alguien tiene que supervisarlas manualmente y a todos aquellos ficheros que os había dicho que cada día enviamos los bancos en el momento que recibáis uno de una operación fraudulenta rápidamente buscar en vuestras bases de datos operaciones de esa tarjeta mirar el usuario que se registró operaciones diferentes con ese usuario con esa IP y tal intentar buscar en vuestra red si esa persona a partir de una operación que ya viene retrocedida resulta que tenéis en danza diez o quince operaciones más pendientes de entregar el producto y poder bloquearlo todo esto es lo que es en genérico sistemas de pago online evidentemente ya en Sabadell como sabemos que hay que hacer eso pues lo que hemos hecho es hacerlo lo cual pues tenemos un equipo de soporte especializado estamos aquí en un stand aquí en la entrada justamente hay parte del equipo tenemos por todo el territorio español gente que su función es solo saber de e-commerce especializados en pagos por internet aceptamos multidivisa enviamos ficheros los cuatro ficheros que os comentado antes los enviamos en formato por FTP se puede descargar por nuestra aplicación de home banking hay diferentes opciones ofrecemos múltiples sistemas de pago tenemos acuerdos con estos IPSP que mencionábamos tenemos una decena de esos IPSP españoles internacionales americanos y algún que otro de Asia para marcar todos estos mercados porque cuando vamos allí es tan complejo ese mercado que decimos oye por favor ponte de acuerdo con este procesarás conmigo pero este es el que te dará un poco todo el soporte y toda la plataforma porque la mía es insuficiente para irse al mercado tema de PCI podemos ayudar somos especialistas en ellos en tema de fraude tenemos optimizados todos nuestros procesos para ser buenos en la disputa del fraude y sobre todo para que nuestros clientes sepan en cada momento como va cada cosa fraude se puede controlar con cuatro reglas cuatro se puede controlar y si vendéis a todo el mundo que no hay que poner cuatro hay que poner cuarenta pero se puede controlar es un factor que es bastante fácilmente controlable y el tema de la disputa de charbacks como integrar una pasada de pagos pues cada vez se utilizan soluciones de open source pues las hemos tenemos en siete siete plataformas las principales de aquí a España vale tenemos módulos en los cuales permitimos pago devoluciones pagos express que es más utilizado y pagos de pago con recurrencia pago de suscripciones todos con soluciones de open source para que quien lo implemente haga el corte y pega lo enganche y fácilmente lo puede hacer hay un wallet una cosa que de momento lo menciono hace dos semanas que las principales entidades financieras de España hemos sacado una solución de wallet en esas que tú cuando vas a pagar te aparece un pop-up y allí tienes guardadas tus tarjetas de tu entidad financiera o de terceras entidades financieras y pagas por allí Santander Sabadell Lugubea Bankia ING Popular y Caja Rural nos hemos puesto de acuerdo y la caixa nos hemos puesto de acuerdo para lanzar una única solución de wallet de almacenamiento a ver si como nos hemos juntado todo y eso es muy difícil que nos pongamos de acuerdo unas cuantas entidades financieras es muy complicado a ver si esta solución es la que realmente se impone y el resto pueden ir anexándose porque si no actualmente hay una locura de soluciones de wallets y tal incluso para pagos móviles bueno hace un par de semanas salió y estamos en pequeño proceso de lanzamiento y una cosa que si sois emprendedores os podéis interesar es el programa BS Startup tenemos dos lados por un lado hemos cogido es muy difícil que un emprendedor vaya a una oficina y le diga señores yo quiero 10.000 euros y dice vale muy bien pásame balances y dice no voy a salir no no necesito balances esa relación es muy difícil que hemos hecho hemos cogido oficinas de Banco Sabadell por toda España y las hemos formado para que cuando venga un emprendedor lo que tenga que preguntar es dime tu idea has puesto tu dinero tus padres han puesto dinero venga yo pongo otra parte que inversor tienes detrás quien ha confiado en ti una serie de cosas para que un emprendedor lo tenga más fácil para acceder sobre todo a financiación y a temas financieros como que no podemos formar toda la red hemos hecho unas cuantas en cada de los principales sitios y estos son los que intentamos direccionar todos los emprendedores hacia allí aparte hemos creado un programa que durante el año cogemos 10 empresas la financiamos con 100.000 les damos 100.000 euros a cada una de ellas y las aceleramos a través de una colaboración que tenemos con Inspirit la gente del Didacly una de las mejores aceleradoras que hay aquí ¿vale? entonces ahora hace una semana sacamos las primeras 5 empresas ahora ha empezado el proceso de selección para la segunda fase de las otras 5 del segundo semestre si sois emprendedores mirároslo es una muy buena ayuda no nos metemos ni nos hacemos accionistas de la empresa nada de esto sino que es una manera de bueno de entrar en financiación de capital de una manera bastante importante y sobre todo el tema de la aceleradora una empresa de este tipo como la de Inspirit hace que vuestra empresa pueda coger mucho vuelo vuelo mucho antes y ya está cualquier cosa que os interese tenemos nuestra página web click and sell estamos aquí en el stand y encantados de poder atenderos si alguien tiene si? si alguien tiene alguna pregunta me parece que tengo todavía un par de minutos ¿no? o lo he dejado muy claro o os habéis dormido todos bueno muchas gracias por venir y cualquier cosa estamos ahí para atenderos muchas gracias